Según muchos internautas, el actual presentador de Red 1, Ronico Cuellar, estaría tratando de conquistar el corazón de Dayana Molina debido a este TikTok. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este tema, este tema amaste, este tema amaste. Este Ronico y su nueva conquista, ojalá Dayana no se deje, ella no, yo creo que ya tuvieron algo, por algo hizo el video, Ronico ya se vendió, parece chiste, pero debe ser anécdota. ¿Será que con sus indirectas, Ronico Cuellar logrará conquistar el corazón de Dayana Molina?